Muy buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Golden Gate Fields. Hoy Golden Gate con 7 carreras empezando a las 4 y 45 y vamos a ver las condiciones climáticas que tenemos ahí en la bahía de San Francisco. Ya el director está con su animación computarizada, mostrando un clima agradable, 60 grados Fahrenheit y 15 grados centígrados, no hay pasto hasta primavera y la tapeta está normal. Los pronósticos del día, de la primera a la última, se notan muchas sobre todas sus jugadas, carreras con no muchos participantes pero bien parejas, el ticket del Olympic 5 por 72, el Golden Peak 6 inicia la segunda, un ticket por 86 con 40 sin bases. En la segunda carrera, una milla, debutantes y perdedores con un precio reclamando de 8 mil, el 6, primera selección After My Own Heart. Bill McLean, un ejemplar que a Celia Espinosa va a conducir, un buen tercero en sus dos últimas, amenazando con una victoria, debería estar recibiendo la carrera, su gran rival es el 3, el ejemplar Infinity Love, un ejemplar que en su penúltima logró un segundo puesto delante de After My Own Heart y en su última llegó cuarta detrás de My Own Heart, After My Own Heart. So, hay que colocar a esta hija de State Firsty, una que conduce a un guerrera, están muy niveladas las dos, tanto el 6 como el 3, el 3 como el 6 y si usted quiere buscar una sorpresa en el Easton Mistribus, la número 2 de Steven Millady pudiera ser una sorpresa, viene a llegar tercera, está evolucionando y en este grupo tan discreto pudiera mejorar y sorprender. Tercera carrera, en el plan de compresión reclamo de 10 mil, 15 mil, 12 mil, 500, ahí está el ticket del Olympic 5, un ticket derivado del pick 6 por 72 dólares, dos dobles líneas. Seiferlo en la carrera, en la tapeta, el número 5 es la primera selección para nosotros, Peter Flies, es rapidísimo este caballo, hacerle a Spinoza lo va a montar, para Jack Steiner va a tratar de ganar de punta a punta, esa es la única forma en que corre este caballo, sin embargo, el número 1 Tiger Attack es un caballo rápido, si el número 5 recibe presión, pues déjenme decirles que el 2 es el que va a ganar la carrera My Bucket List, y este es el motivo por el cual puse una doble línea aquí, porque el 5 va a salir como un misil a tomar la punta, pero por abajo puede caminar y el 2, My Bucket List, un callo que lo pudiera pescar en la recta final. Cuarta carrera, en Seiferlo en la tapeta, debutante y peor de compresión reclamo de 11 mil, 500, ahí está el Olympic 4, un ticket por 54, derivado exacto del pick 6. En esta cuarta carrera, Smiling at the Moon, la de Tim McCann con Franca Alvarado, pues llegó quinta en su más reciente número de la Special Way, dile abajo en este reclamo de 11 mil, 500, es un ejemplar que no se puede ignorar, hay que colocarla en sus tickets, probablemente va a ser la ganadora. El número 6, Guide by Steps, cuidado con esta debutante de Blaine Wright, hija de Grayson, trabajó 5 furlongs, en un minuto, un segundo y cuatro quintos, el 4 de febrero, y luego le bajaron la mano, le exigieron poco, con Alexander Chávez, esta yegua puede ganar aquí con un buen dividendo, el 3, está manando Coast, un buen cuarto en su última, la bajan de nivel, y el 4, Nice Encounter, si les alcanza el presupuesto, colóquela, ella va a salir disparada adelante y tratará de ganar de punta a punta, 2, 6, 3 y 4, si pueden colocar las cuatro de su ticket, háganlo. Quinta carrera en Golden Gate, de Starter, Adowence, en 5 y medio furlongs, sobre la tapeta, el número 6 en primer término en esta carrera, Looking to Excel, un ejemplar que viene de un buen placer en su última, un tercero en su penúltima, con William Anton George, un ejemplar que es indescartable, pero está muy pareja la carrera con el número 4, el Running on Fire, un caballo que va a correr colocado y va a rematar al final, con Frank Alvarado, viene a llegar tercero al lado, de Looking to Excel, son dos caballos que están muy nivelados, y Golden Sunrise, un caballo que viene corriendo, no corre desde diciembre, pero viene corriendo en grupos de Allowence, con múltiples figuraciones, y Andy Mattis, un entrenador muy efectivo, no se puede ignorar este caballo, con Julian Couton pudiera ganar, así que 6, 4 y 5, los tres obligados en esta carrera 5. La sexta es un Allowence, en una milla sobre la tapeta, una carrera interesantísima, el número 7, Sir Grayson, ha corrido 8 veces, ha ganado 6 y tiene dos placés, primera vez que va a la distancia, un caballo que va a hacer sus carreras en velocidad, este hijo de Quality Road, tratará de ganar de punta a punta, el número 2, el caballo Lamas, pienso que él se va a sentar detrás de la velocidad de Sir Grayson, lo van a presionar Star Racer, el número 3, también el número 4, I am gonna be somebody, y es probable que si esta presión afecte al caballo Sir Grayson en la recta final, el caballo Lamas esté tranquilo y remate y gane la carrera, el 2, por favor no lo dejen fuera, sus combinaciones puede ganar aquí, el número 4, I am gonna be somebody, un caballo muy rendidor, el tema es que el caballo Sir Grayson no le va a permitir controlar el paso de la carrera, y aunque este número 4 debe correr bien, la gran duda es qué va a pasar si no controla el paso, creemos que va a figurar, pero es un caballo que se merece respeto, por eso como tercera selección. La séptima es un debutante, pero ha empezado el cambio de 22,525 mil, en 6, Ferro en la tapeta, Alon Kane Johan, un ejemplar que viene a llegar cuarta en su más reciente, baja de categoría con William Anton Georgie, indescartable. El número 6, Rose of Mooncoin, un ejemplar que viene figurando en casi todas sus carreras, intento 14, hoy puede ser el día de Rose of Mooncoin. El número 3, Reading the Storm Out, de Tim McCann, con Ancel Espinosa, la baja de Medina Especial de esta categoría, hija de Candy Wright, es indescartable, muy pareja con el 1 y el 6, y el número 7, Lilith Journey, llegó octava a 21 cuerpos en su debut, pero cuidado, Andy Mattis tiene 35% de efectividad en la segunda salida, le coloca a Gríngolas, la baja de nivel, y este es un segundo debut para el 7, que estaba bien jugada en su estreno, no le tomen en cuenta esa salida del 7, puede ganar la última en Golden Gate, 1-6-3-7, las cuatro selecciones en el ticket de Ipica TV. Los invitamos a continuar en sintonía, seguimos con los cuatro hipóromos en pleno a través de nuestra señal.